Esta es gorda, eh, nada más gorda. El bicho de esos pibones que tienes tú, para mí es lo mejor, eh. Yo estoy... Yo tengo la maza y es que tiene la mejor pegada, no hay mejor pegada en piore que haya probado. Para mí, claro, por eso quería preparar con eso, pero estos son ligeros y tienen todo el peso justo. Todo el peso arriba, todo, 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 es la polla. La mejor pegada que he probado yo es ese tío leque. Yo estoy encantado con esto. Vaya piropo que te han echado de pared. Y además tiene ahí buen apoyo, lo único, ¿sabes que le falla? No para, eh, no para. El apoyo es muy bueno, pero que no tenga metal aquí. Bueno, pues esa ya que... No, tiene una puntita, ¿no? Abajo del todo, pero... Un saludo. No. Un saludo. ¡Hasta la pena, ya! Gracias por ver el video.